Buenas a todos compañeros y compañeras y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como estáis viendo en el título y miniatura, os vengo a enseñar como comprar un arma en España para caza o tiro deportivo. Pero antes de empezar suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones para futuros vídeos muy interesantes y echéis un vistazo al canal a los vídeos existentes donde os enseño y enseñaré reviews, consejos y fabricaciones de supervivencia y acampada. Sin nada más que añadir, comencemos con el vídeo. Lo que tenemos que saber es, qué tipo de arma queremos comprar y para qué finalidad la vamos a usar, ya sea para caza donde entraría la caza menor o la caza mayor, o para tiro deportivo ya sea para tiro al plato o campeonatos. Si lo que queremos es caza menor o tiro al plato, necesitaremos expedir una licencia tipo E. Y si lo que queremos es caza mayor, ya sean recechos nocturnos, monterías o etc. necesitaremos una licencia tipo D. Lo más conveniente sería expedir las licencias tipo E y D juntas al mismo tiempo ya que nos ahorramos dinero en tasas y nos ahorraremos tiempo en presentarnos dos veces a los exámenes. Para obtener las licencias de armas, os dejo ahora mismo en una tarjeta aquí arriba el vídeo donde os explico detalladamente los pasos a seguir y todos los enlaces con la información, lugares y formularios a rellenar para que las podáis expedir sin problema alguno. Esto sería saber para qué actividad vais a querer utilizar el arma como os decía al principio ya sea para caza o para tiro deportivo. Si es el caso de la caza, necesitaréis una licencia de caza de vuestra comunidad autónoma o si vais a cazar por todo el país una licencia interautonómica, para ello os dejo aquí arriba una tarjeta del vídeo donde os enseño a expedir la licencia de caza sin ningún problema. Si es el caso del tiro deportivo, necesitaréis federaros en un club deportivo donde queráis competir. En cuenta todos los pasos anteriores, solo tendréis que dirigiros a una armería con vuestra documentación, elegir el arma que se ajuste a vuestro presupuesto y a vuestros gustos, adquirirla y recogerla en la intervención de armas que os corresponda. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal y activad la campanita de notificaciones porque se vienen vídeo muy chulos e interesantes. Segidme en mi Instagram donde os enteraréis mucho antes de que van a tratar los próximos vídeos y donde cuelgo alguna que otra foto chula. Un saludo y hasta el próximo vídeo compañeros y compañeras.